hola amigos como están bienvenidos a mi canal Carla entre el cielo y la tierra y hoy quiero que me acompañen a cosechar nuestra primer calabacita del cuarto miren esta enorme vean mi mano vean el tamaño de la calabaza y bueno estaba recolectando las florecitas cuando la vi que grande se puso de verdad es que parece magia como creció a ver y bueno vamos a vamos a cortar ay que emoción miren para que comparen el tamaño vean es más grande que mi mano y yo soy de manos grandes a ver pues vamos a a ver si puedo grabar aquí voy a meter el cuchillo suavemente por ahí y vamos a cortar, ay está muy duro no quiero dañar ahí está ay que del corte vamos a sacarla ay que emoción miren esto está súper grande muchas gracias a la madre naturaleza que nos da todos los frutos, nos alimenta cada día miren que linda que está acá está más oscura porque te da un poquito más el sol, acá miren en azul acá tomo este color porque recibía menos sol era la parte que estaba hacia abajo no puedo creerlo bueno eso sí, flores de calabaza hoy no encontré pero que más quiero si miren semejante calabazota y miren voy a aprovechar de una vez para llevarme estas verdolagas estas verdolagas son voluntarias este yo no las sembré, nacieron solas pero ya están muy grandes entonces las llevaré se las voy a llevar a mi mamá para que las cocine créanme que no son tantas, aunque se ve aquí mucho cuando uno las cocina se hacen nada pero como a ella se las agrega a un mole o una tostillita pues eso, por lo menos le dará mejor sabor a su comida a ver esta la intentaré voy a ver si vuelve a salir y bueno amigos pues miren me despido con la cosecha del día ahí déjenla cómoda miren nuestros racimo de verdolagas que miren bueno si es bastante generoso la calabacita que yo creo que esta la cocinaré para los niños porque querían quesabillas de flores de calabaza y aunque en la casa tengo o las que he juntado del día ya con estas dos que salieron hoy y la calabacita les van a salir unas buenas quesadillas y bueno pues esto para mi mamá a ver como se le ocurre en que se le antoja comérselo y bueno amigos pues muchas gracias por acompañarme en estos momentos tan felices tan especiales para mí todos los que me han acompañado en mi canal saben este el trabajo que me ha costado ser paciente es bastante ver este ver los frutos de mi huerta para mí es es mucho es mucho porque iniciarla de cero no es fácil no es fácil verla tan vacía y sentir que trabajas y trabajas mucho pero bueno estos momentos de cosechar lo compensan todos y bueno amigos ya saben si les gusta mi contenido los invito a darle like a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima bye y